Atentos todos los habitantes de la Comuna Occidental, vamos a estar este sábado 6 y 7 de mayo en el Polideportivo de la Ciudadela Etapa 1. La oficina del CISBEN, en nuestro plan de trabajo, vamos a estar ubicados en este barrio para ofrecerles todos los servicios que esa oficina ofrece. El trámite de inclusión, trámite de retiros, trámite de modificación, trámite de actualización de documentos y en el trámite de encuestas, encuestas por primera vez, encuestas por inconformidad y encuestas por verificación. Acercarse a nuestro punto de atención con la fotocopia de los documentos de identidad del núcleo familiar, dirección de su vivienda y el número de celular. Vamos a dar en el transcurso de esta semana una atención especial a todos los habitantes de esta comuna, comprendiendo desde los barrios que se encuentran en la zona céntrica, desde el municipio, barrios como la Troncal del Hacha, como la Gloria, Ciudadela, Timi, el Incoder, Portal Amazónico. Toda la comuna occidental la vamos a abarcar en esta semana. Entonces, para que por favor, sábado 6 y 7 de mayo se acerquen al Polideportivo de la Ciudadela, etapa 1, para que aprovechen la oficina del CISBEN y todos los trámites que esta ofrece. El horario para las jornadas va a ser sábado de 8 a 4 de la tarde, jornada continua, y el domingo va a ser de 8 a 1 de la tarde. Gracias por ver el video.